¿Conoce el mundo swinger? ¿Qué tanto ha escuchado del tema? Vanguardia habló con una pareja swinger de Bucaramanga que por primera vez revela cómo es esta experiencia para muchos oculta, pero que para otros ya es un estilo de vida. En Bucaramanga, aunque se sabe que muchas parejas practican esta costumbre, poco se habla del tema, pues sigue siendo un tabú y una práctica clandestina. En la ciudad, los encuentros se realizan en hoteles, moteles, fincas o casas privadas, pues no existe un lugar reglamentado para ello. Y así como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en esas fiestas allá se queda. Sin más preámbulo, acá está la entrevista que por primera vez en cámara revela cómo es el ambiente swinger de Bucaramanga. Es una cultura en la que parejas establecidas, parejas reales, quisieron experimentar una vida sexual en la que involucraban a otras personas, con la que duran cierta atracción. Ser swinger es practicar esa cultura y es tener la vida de una pareja compartida sexualmente con otras personas. Es una cultura que no involucra ni debe involucrar sentimientos, solamente placer. Iniciamos en la cultura swinger hace tres años, pues realmente teníamos muchos deseos de experimentar, de explorar nuestras fantasías y después de hablarlo y de soñarlo, seguramente muchas veces, pues decidimos averiguar en qué lugar podíamos empezar y conocer esta cultura. Fue una decisión en común. Los dos queríamos, los dos teníamos las mismas dudas y poco a poco, pues entre los dos fuimos buscando el lugar, fuimos mirando qué nos gustaba y qué no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante toda la semana lo hablamos, yo creo que pasamos noches que dormimos mal esperando la siguiente, ¿qué iba a pasar? Si en la primera nos fue tan bien, bueno, ¿qué pasaría en la siguiente? Pues encuentro sexual siempre hubo, con otras chicas, con sus parejas, tocar, besar, acariciar, pero intercambio total no fue tan rápido realmente, pues nosotros empezamos poco a poco. Ni fue allá el primer intercambio total, eso ocurrió allá, ya fue con una pareja que conocimos allá, pero ya fue en un ambiente diferente. No hemos tenido ningún tipo de inconveniente, no hemos mezclado sentimientos, que era lo que decía Pedro, entonces no hay celos, no hay reproches, no hay esculcar qué trae, qué viene en el celular, no, nada de eso. Nosotros somos totalmente abiertos y hemos aprendido que así se disfruta mejor. Somos cómplices, que es lo más importante para vivir esta cultura. Nuestro club se llama Candela, es un club que lleva varios años en Bucaramanga, pero por ahora lo que nosotros hacemos es realmente organizar unos eventos, unas fiestas de parejas de mente abierta y el día del evento se hace una fiesta con música, se baila normalmente, se hace un show de medianoche y de ahí en adelante, o pues desde que la pareja ingresa, están en libertad de utilizar las instalaciones que nosotros le ofrecemos en el momento, aclarar que no hay ningún tipo de obligación para nadie de realizar actos sexuales, no se le obliga a nadie, entonces hay parejas que asisten y solamente van a ver, no se quitan una sola prenda y lo disfrutan, hay parejas que llegan a unos niveles más altos, hay otras que tienen intercambio con otras, siempre me preguntan o nos preguntan, bueno, ¿y qué llevamos? Lleven la mente abierta. No, solamente se cancela un cover, dependiendo del lugar, pues tiene el costo y aparte de eso, pues la gente lo que consume lo cancela, pero no hay que pagar una membresía y no hay que hacer ningún otro pago adicional. Lógico que nosotros, la promoción siempre será al cuidado de la salud de cada uno, al ingreso normalmente nosotros entregamos un kit, siempre van dos o tres condones que se le entregan a la pareja. A veces uno ve parejas, pero entre ellos, pues tiene los sexos interrogativos, pero es que ya son parejas que son... Y también si el campo anda intentando, sí, yo creo que 100% podríamos decir que utilizamos, ya no podemos encontrarle a alguien que no utiliza algo. Yo creo que la cultura de Swinger la debe vivir el que se sienta identificado con ella. Si yo siento que me agrada, que las cosas que veo, que lo que he investigado, porque es importante saber de qué se trata. Si su mente está abierta y desea tener una experiencia, los invito a que nos visiten, a que vivan esta experiencia y así como se quita la ropa, se quitan todos los tabúes que tienen en su cabeza. Y las personas que no quieren compartirla, pues les diría que existe la palabra respeto y que cada persona decide qué desea hacer con su cuerpo y con su vida. Aunque en Santander continúa siendo algo muy reservado, no podemos desconocer que se practica. Muchos lo consideran incorrecto e inmoral, pero otros lo disfrutan porque les hace sentir diversas emociones. ¡Gracias!